Hace tiempo que estoy sentado en esta pierna Yo me pregunto para ver si me estás creyendo Me sigo con el de mi pantalón Con tus voces hasta mi vida Con la vida en el interior Con tus voces hasta mi vida Ya que no sé que es el Señor Con tus voces hasta mi vida Con tus voces hasta mi vida Con tus voces hasta mi vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!